Y que en el último, a ver, no es nueva, viene dándose hace mucho tiempo, pero sí ha recrudecido en estos últimos tiempos, sobre todo en la acumulación de la ciudad de Santa Fe. Estoy con Mario Ramelo, que es coordinador de la Cámara de Transportes de Carga de la provincia. Mario Bonilla, gracias por tu tiempo. Bueno, preocupación mío por los reiterados ataques con piedras al transporte de carga, en este caso que es sobre la que tiene incompetencia, ¿no? Bueno, ven que ha recrudecido en el último tiempo, si bien es algo que no lleve. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se va? Es un problema de larga data, es recurrente, pero en el último año y medio ha recrudecido, como vos decías recién, de una manera increíble. En todo el ámbito de la avenida de la instalación noeste de la ciudad de Santa Fe, desde el rulo de Cinta, con la ruta 11, hasta el empalme con la ruta 11 en Recreo. Son distintos puntos específicos, como se hace el hipódromo, como se hace a la altura de Saler, como se hace a la altura de Calle Mendoza, pero los ataques son continuos. Balas, piedras, tiradas a angomeras, adoquines, piedras grandes, intentos de robo, pero básicamente es un peligro para la seguridad ideal, porque no solamente afecta a la vida de los perros arriba de un camión, sino que el accidente que esto puede llegar a producir, como casi sucede con el camión brasilero, como pasó hace unos días atrás. Ustedes ven, decía, está recrudecido, ¿tienen estadísticas aproximadamente cuántos ataques? Por lo menos son los que tienen conocimiento desde la Cámara, digo, si hay esa diario, cierta cantidad por semana, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esto? Si bien la estadística es por los llamados y reclaman las transportistas, diría que hoy es un promedio de 6 y 7 casos por semana, ya estamos hablando de un caso por día. No hay números concretos porque hay momentos en que las denuncias sanitarias no se la toman, muchas veces los empresarios y los choceros no quieren hacer la denuncia porque no tienen ningún sentido, pero el problema acá es no solamente la rotura del parabriso y también que cambiar la hipóscola, sino que hay una acción pre-stipular, entonces obligatoriamente hay que reemplazar ese parabriso, además que no se puede hacer la pre-stipular, no está permitido por ley, sin la Reunería Nacional o las denuncias de este parán y que labran la multa, que son bastante onerosos. Entonces, realmente es un problema increíble, repito, de larga data, pero asombra cómo ha reproducido el último anime. Un camionero que pasa o que viene de paso por la fe de Santa Fe, un hecho de estas características, obligadamente tiene que darse varado hasta reemplazar, para brisa o el libro roto porque si no es fácil de dar una multa. Da igual, es así. Y si no quiere quedarse varado y quiere seguir su camino, corre el riesgo de lo que usted decía recién. Realmente, cuando hay compromisos de entrega de la mercadilla que se lleva dentro, arriba de un camión, a veces el sofeo del empresario le dice al sofeo que siga, que continúa su día, que puede cumplir con los contratos, con los compañeros firmados y demás. Entonces, es todo un problema que no es solamente el ataque y la rotura del paradigma. En la ciudad de Rosario pasa algo similar, toda la zona de la circunvalación. ¿Hay otros puntos en la provincia donde se ven estas situaciones o es puntualmente en los ingresos a las grandes ciudades? Básicamente los ingresos a las grandes ciudades. La de Rosario últimamente está más calmo, pero también hay ataques en la circunvalación. La ruta 538, pero otro blanco preferido por los atacantes, aunque en el último año podríamos decir que está más tranquila. A sombra, insisto con esto, lo que está pasando en la circunvalación de la ciudad de Santa Rosa. No solamente pone, más allá de los daños, no solamente pone en riesgo la vida del conductor del vehículo, sino del tercero, por supuesto, porque un camión que está atacado, un chofer que tiene que hacer una maniobra violenta, puede cruzarse de carril, puede llevar por delante vehículos, puede generar desastres en términos generales. No nos olvidemos que un camión va cargado y se va cargado completo, estos son 45 toneladas que vienen desemprenados después de un ataque que no sabe lo que puede llegar a pasar. Afortunadamente, han sido la mayoría de daños materiales, algunas lesiones que por suerte no fueron de extrema gravedad, pero solamente por eso, por suerte. Por suerte. Lamentablemente, lo que le pasó al chofer que le fracturaron la mandíbula, fue lo más grave que hemos tenido en el último tiempo, pero por favor, no esperemos a desgracias mayores, como siempre suele suceder, para que las autoridades actúen. Entendemos que no es fácil tener un patrullero recorriendo permanentemente la situación, pero se sabe dónde están los puntos de ataque, se sabe cuáles son los problemas, creo que deberían actuar sin la situación. Han tenido reuniones con las autoridades, han presentado algún tipo de nota, tratando de articular, digo, algunas cosas para poder brindarle la seguridad al transitar por los distintos sectores. Hemos hablado de seguridad, pero la respuesta es siempre la misma. No hay móviles para hacer la custodia, que se hagan la denuncia, que era lo que te decía al principio de la nota, para tener estadística y para poder actuar en consecuencia. Y la cosa creo que no pasa por ahí, eso es dilatar el verdadero, problema que tenemos, que son ataques a los camiones, que están sucediendo. En el caso nuestro, también ocurre con vehículos particulares, ya lo sabemos, pero bueno, repito, no queremos, esperamos, deseamos que no pasen mayores para que tomen actitud. Ya lo escuchábamos, no sé si quieren hacer alguna consulta, de estudio, Mario. No, creo que está bien. Las estadísticas digo, los camiones, solamente hablando del transporte de carga, están teniendo prácticamente un ataque por día en la zona de circunvalación, desde el tramo de Ruta 11, así pasando recreo y circunvalación, hasta lo que es la zona del Ruler, que está un poquito más adelante, incluso en la Mar Argentina, ¿no? Yo, aporto, Nacho, hoy temprano nos comunicamos con Maximiliano, que es este muchacho que él mencionaba recién, de mal abrigo, que recibió el adoquín y que le terminó fracturando la mandíbula, y le preguntábamos cómo estaba, aporto este dato, porque, bueno, nos respondió que estaba mejor y que, bueno, ya durante los primeros días del próximo mes ya va a regresar al trabajo, recordemos que, bueno, él circulaba hace tres semanas aproximadamente, por circunvalación oeste, le tiran un adoquín, rompe el vidrio y, bueno, termina golpeándolo en la cara. Le preguntábamos si ya lo operaron, nos dicen que todavía no, pero que, bueno, ¿a poquito se va recuperando de este episodio tan complejo? Parece que no lo tienen que operar, nos está diciendo. Bueno, qué bueno que pronto pueda volver a trabajar, digo, porque así, no solo los daños en cuanto a su salud, sino también el prejuicio económico de no poder trabajar, más allá de que cubre un accidente laboral y demás, hay otras cuestiones que van como viáticos, otras situaciones, y ingresos que no tienen que al dinero, y también al empresario, que tiene que hacerse cargo del costo, de la reparación de los vehículos, pero también tiene que afrontar esas situaciones, ¿no? Gracias, Nacho. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, un caso por día de...